Dímelo pueblo de República Dominicana, aquí estamos en el Quisqueya, en la novena entrada a los gigantes dándole calpeón 4 a 2 a los tígeres. Espérate, espérate. ¡Sufre, Lisey! Escuché a Franklin Mirabal decirle en la transmisión. Este, es que es temprano, hay que darle por lo menos una semana, dos semanas, un mes, a que el equipo se acople. ¡Ay, papá! Por lo que veo, van a perder la hojita debajo de ella. En la novena entrada a los tígeres del Lisey, los dos veces campeones back to back, que están reclamando el tripi. Desde el principio vi a Franklin Mirabal y a todos sus lambones cronistas diciendo de que vayan a hacer el tripi, de que le manden a hacer la sortija, los toros del este dándole calpeón a las águilas. ¡Ay, papá, también no me jodan! ¡Nadie se vienta! ¡Ay, tremendo picheo del número 84, que en su casa lo conocen! Mira, lo más que me gustan son los fanáticos del Lisey, que aunque estén perdiendo, como siempre, estos hermanos, que no han ganado este año. Este año esos cabrones no han ganado. ¡No se miento! ¡Panco, gente, por el primero, el segundo avance que está cogiendo cómodo! ¡Y, rat! Mira, los tígeres del Lisey este año no han ganado. ¿Qué clase de bochono diciéndole así, tripite, que si hostia, muchachos, es clase de mierda? ¡Y, ¿quién es ese? ¡Ese es Johnny Cueto! Pero Johnny Cueto no estaba con las águilas. ¡No, muchachos, todo el mundo quiere ser como Johnny Cueto, pero no, porque estamos aquí! ¡Eh, a rayos! ¡Le están dando papi queso a las águilas! ¡Le están desplumando ese joyete! ¡Sí, en el Valle de la Muerte aquí está el capitán que votaron como bolsa el año pasado y después se fue para Venezuela y el rapero este año y el capitán! ¡Ah, tú sabes, papi, aquí estás, en el mejor parque de la República Dominicana, en Santiago de Caballero! ¡Tú sabes que esto está bueno aquí! ¡Saludo allá, Baby Swing, el panamillo, el del típico! ¡Ay, papi! ¿Quién es este? ¡José José! ¡Parece no era cantante! ¡Este cabrón quiere ser como Johnny Cueto, pero tiene nombre de cantante! ¡No, sácame pa' el carajo! ¡No, es que somos únicos aquí, Eda Román! ¡No, este cabrón con ese nombre tiene que vivir en Casacampo! ¡Porque si no vive en Casacampo, puñeta está desperdiciando el nombre! ¡Es una cosa cabrón! ¡Aquí yo no sé quién carajo está corriendo en primera, yo no sé quién carajo está corriendo en segunda, pero ya tú sabes que esto está aquí bueno! ¡Ay, el mejor parque de las mejores luces! ¡Y este cabrón siempre está más perdido que un güey! ¡Visco, puñeta! ¡Mira, no sé ni qué está pasando! ¡No, chacho, una cosa cabrón! ¡Ey, a mí me encanta la comida de aquí, de Santiago! ¡No, muchacho, yo salí de ahí virao! ¡Virao, papi! ¡Tú lo sabes, me fui a janequear con el cabrón de Baby Swing! ¡No, chacho, llegué como a las 4 de la mañana al hotel, una cosa cabrón! ¡No sabía que había pasado el otro día! ¡No estén hablando de Poffdown! ¡Y me está viendo su entera, tú! ¡Hola, el capitán buscándose a Oco de Mono y parece que lo van a del capitán! ¡Y papi, yo dije que este cabrón era Johnny Cueto, pero ese cabrón es surdo! ¡Al menos que Johnny Cueto se haya ahí respirado para allá y se haya cambiado ahora el surdo! ¡Ese cabrón ambidriestro de las dos manos! ¡Le gustan las dos manos al tipo! ¡No, una cosa cabrón! ¡No, pero para tener ese cuerpo cabrón! ¡Lo que está tirando es una agüita y me jodió cabrón para allá! ¡Yo sé que Johnny Cueto lo que tira es esa Oco para allá! ¡Lo que tira es una lisa y en cara a veces se pone! ¡Mira este, papi, que me parece un lechón de Navidad, muchacho! ¡Qué cosa cabrón! ¡Ahí viene el Johnny Cueto de Witch! ¡No, qué Taliban! ¡Ahí! ¡Mira quién está ahí, muchachos! es el cabrón que lo botaron como bolsa de los tígeres del Liceo y lo recogieron acá en los rellenadillas no, tú lo sabes, papi aquí está el corteo en dos bolas y un strike, espérate que yo estoy más perdido que fue el disco ay, Johnny Cueto de Whiskey de tiempo el corteo es una bolas y dos strike no, que es bruto yo por eso es que no me contratan porque soy una mierda ahí viene que a un solo va a ver la entrada, estamos aquí en los toques este turno estaba en largo que un chorramejado de un quinto piso en un edificio no, muchachos nos ayudamos con este cabrón ahora el capitán de capitanes diciendo que va a ser el capitán y que va a dar en qué línea ese cabrón yo espero que no dé línea porque me lo voy a tripiar aquí en vivo sin cojones metiendo ahí está el Johnny Cueto de Whiskey de los Zurdos que tiene una guita de mejor que se saque este cabrón dan cojete que pasa de giles yo con la puta el mami que está doblando el primero que viene doblando el segundo viene este que tiene una granada pajón que clase de granada tiene este cabrón no, chacho, los dominicanos lanzadores tiran 100 millas pero esos centrofiles que tienen los dominicanos cabrón eso es una granada cabrón ese centrofil tiró un papel cargado pajón no, mira este este cabrón está el color de cogerla no me jodas aguamán mira, mira qué clase de mierda cabrón muchachos vete pa'l carajo vete pa'l carajo como quieran las águilas pierden hoy así que no celebre muchos águilas que ganaron ayer eso es bueno por lo menos una semana o dos empezamos aquí al Quisqueya los tígeres perdiendo cómodamente 4 a 2 en la novena el capitán de capitanes el tíger y azul Emilio Bonifacio Albate le está viendo San cohete que viene tremendo jugando del tercero al once del cohete que dio el capitán y esperan ese no es el bate negro no digan que está bateando con corcho por eso fue que fue au cuando lo vean con el bate negro tú sabes que esa bola va profundo nada muchachos ahí sacó el periódico mojado una cosa cabrón el caballete papi estaba aquí en la novena los tígeres sangrando sufrir no han ganado mojado ay papá y miren que va a matar a los que sufren a los que sufren el triunfo de los demás no chacho mira Franklin mira Bal está diciendo las transmisiones no que si el equipo está acoplando se me gana muchachos no hay ni reintegro este año si te gana este equipo te gana cualquiera no mira para allá que clase suena ese cabrón que hizo suena con los ojos cerrados no 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 sácame para el carajo ya pensaba que esto era tripi que se iban invisto este año no están jugando como el hijo de librón james sácame para el carajo vioce viento tacho verá dáselo yo le hice este ese cabrón si tacho es una mierda una mierda y el conteo parejo en dos bolidos entre vioce viento ay dios no le dio bolas a este cabrón como tú vas a poner ese bacalao en base puñeta ese cabrón es un au espera espera dígale que ese cabrón que se siente dígale que ese cabrón que se siente que parece que se metió una dosis de esteroides tú lo viste tacho tiene más músculo que el cabrón no muchachos lo que me gusta de los fanáticos del lice es que están pendientes luego son gente dedicada está pendiente saludito a todos los fanáticos del lice para mí los personales este cabrón sigue para abajo ahí puñeta es lamento pero hay bendito que está esperando este cabrón quien es este Martínez Martínez pero que nombre más feo tiene ese cabrón yo ese cabrón después del juego me acabo dígale donde ese swing mira sáqueme para el carajo sáqueme para el carajo con ese nombre y ese swing yo no sé que carajo está haciendo aquí ese debería estar jugando en la liga de Puerto Rico muchachos para allá para los senadores de San Juan los R-12 no muchachos pero la gente creo que está más oscuro que la noche está brillando para estar más seguros no hay ganado esos cabrones nada muchachos yo sigo siendo rabelista pero no liceista gozando el See you all.